...mirá que enfrente están Montenegro y Oberman, le puede costar esto un dolor de cabeza. Ahí va Toja, otra vez salió Malboca en este caso con un lateral, Toja para Montenegro, aquí viene Conca, atención, Santana... ¡Gooooooool! ¡Lazo! ¡El River lo hizo Santana! A los 9 minutos del primer tiempo, abre la cuenta. ¡Qué mal salió Boca de un lateral, señores! ¡River 1, Boca 0, Santana lo hizo! Y si la cancherías, te cuesta un dolor de cabeza. Porque River hace una muy buena jugada, Montenegro toca y llega Santana, ¿qué decíamos? Hay que pegarle media distancia, hay que pegarle, no hay vuelta que darle. La toca, toca y Montenegro, y el que interviene y participa y sorprende es Santana. Con un colea de zurda impresionante, que Abundancieri no puede retener. Gana River 1 a 0. Cómo se gritó en el banco de River, salieron todos despedidos para gritar. Ahora, Boca está saliendo mal del fondo. El arquero suplente de River se mueve con unas ganas, como si le hubiera dicho que entraba. ¡Viene Ahumada! Ahí está el capitán, Ahumada, la pica, fenomenal gol de Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! ¡El River! ¡Lo hizo el Rolfi Montenegro, el mejor jugador de River del verano! ¡Un gran pase de Ahumada, señores! ¡River 2, Boca 0! ¡Montenegro lo hizo! Se encontraron dos figuras de River en la noche. Montenegro había jugado bien el primer tiempo, Ahumada todo el partido. ¡Qué buen toque! ¡Qué golazo! La verdad, otro gran gol. Un gol con estilo, un gol de calidad. Una pelota puesta, muy bien picada por Ahumada para un Montenegro que está lúcido, que está certero, que anda goloso, que quiere responderle a Pasarela. El toque sobre la salida de Abondancieri. Un fondo de Boca que hoy tiene una formación especial y que no da pie con bola. Además están las virtudes de River. Le gana bien. La marca Maydana. El buen último el de River. Corre igual Jaira. Cierra Díaz. Abondancieri. ¡Ay! La regalamos a Ciri. ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Overman. Otra falla como casi toda la noche de Abondancieri. En este caso le da el tercer gol a River. River 3. Overman lo hizo. Boca 0. Decíamos en el primer tiempo que la noche no estaba para cancherear. Lo decíamos para los del fondo. Especialmente para el Cata Díaz. Y dijimos, no está para cancherear estando Montenegro y Overman en la cancha. Overman es un jugador sacrificadísimo. Muy sacrificado. Al que a veces no le llega la pelota por la disposición táctica de River. Convirtió este gol después del error de Abondancieri. No se puede cancherear. Lo amistoso hay que jugarlo con seriedad. Con respeto. Para todo el mundo. Primero poniendo en la cancha el mejor equipo que se tenga. Mucho más si sos el tricampeón del fútbol argentino.